Música Música En la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio Tú mi ternura, mi compañero, lo que me hicieron mientras te la pienso Tú, mi canción desnuda, tú, me anhelo mi pura, tú La razón que me haces ser feliz, ¿qué más puedo pedir? Tú, todo lo que cayó, tú, mi ave se daño, tú Me sumergias con tu cuerpo, ¿qué más puedo yo sentir? Tú, lo que me hace extraño, tú, me mejor regalas, tú En las horas de amor eterno, tú cuando abro, tú cuando sueño Tú en las luchas que trae al viento, todos mis versos, mientras te la pienso Tú, en la lluvia, gotas de cielo, tú en la orilla de mi silencio Tú mi ternura, mi compañero, tú lo que me hicieron Tú, en las noches que trae al viento, todos mis versos, mientras te la pienso Tú, en las horas de amor eterno, tú cuando abro, tú cuando sueño Tú, en las horas de amor eterno, tú cuando abro, tú cuando sueño Tú, en las horas de amor eterno, tú cuando abro, tú cuando sueño Tú, en las noches que trae al viento, todos mis versos, mientras te la pienso Tú, en las horas de amor eterno, tú cuando abro, tú cuando sueño Mi perdura, mi compañero Dos que más quiero Mientras más tropiezo tú